Hola, mi nombre es Mara Botero, soy tecnóloga en artes visuales. Siempre me han gustado las artes plásticas, en las cuales me desempeño en la fotografía, en el dibujo y en la pintura. Con estas tres, uno todo y realizo mis obras artísticas, en las cuales predominan el cuerpo humano, el color rojo, el blanco y el negro, haciendo alusión al vacío y al entorno. He realizado varias exposiciones en el Corregimiento de San Antonio de Prado de Medellín, en el Colombo Americano, en TTV, en una galería. Actualmente soy ganadora del Estímulo para el Arte y la Cultura de Medellín, en el cual realizaré mi primera exposición individual. Recomiendo totalmente estudiar artes visuales en la Débora, ya que de una u otra manera es muy bueno estudiar lo que a uno le gusta, a lo que le apasiona y ese es un muy buen lugar para aprender nuevas técnicas, desarrollar lo que ya han aprendido en otros lugares. Y bueno, pueden seguirme en Instagram como maraguionbajobotero. Gracias. 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 Gracias.